Hola a todos, en este vídeo vamos a resolver un problema en el que tendremos que calcular el valor de una integral por el método de sustitución y luego calcularemos una primitiva de la función que pasa por un punto. Para ello resolveremos el ejercicio de la EBAU de septiembre de 2019. El problema nos dice calcular la integral de raíz de x partido de 1 más x por diferencial de x y determinar una primitiva de la función raíz de x partido de 1 más x que pasa por el punto 1, 2. Vamos a resolver el apartado A. Calculamos la integral de raíz de x partido por 1 más x. Para ello utilizamos el método de sustitución. Tomamos raíz de x igual a t y de aquí tenemos que x será igual a t cuadrado. Ahora calculamos el diferencial de t y tenemos que es igual a 1 partido de 2 veces la raíz de x por diferencial de x. Como raíz de x es igual a t, tendríamos que es igual a 1 partido de 2t por diferencial de x. De aquí despejando diferencial de x llegamos a que es igual a 2t por diferencial de t. Entonces sustituyendo la integral tenemos que será la integral de t partido de 1 más t cuadrado por 2t diferencial de t. Y operando llegamos a que esa integral será igual a la integral de 2 por t cuadrado partido de 1 más t cuadrado por diferencial de t. Entonces sacamos el 2 fuera de la integral y sumamos y restamos 1 en el numerador. De tal forma que esa integral se descompondrá en otras dos integrales. Y tendremos que será todo igual a 2 por la integral de diferencial de t menos la integral de 1 partido de 1 más t cuadrado por diferencial de t. Y llegamos operando a que será 2 por t menos la arco tangente de t. Y deshaciendo el cambio, como tenemos que raíz de x es igual a t, tendremos que la integral final será 2 por raíz de x menos arco tangente de raíz de x más la constante c. Música Nos proponemos ahora calcular el apartado P. Tenemos que f de x igual a 2 por raíz de x menos arco tangente de raíz de x más c es una primitiva de f de x que es igual a raíz de x partido de 1 más x. Como esa primitiva pasa por el punto 1,2 tendremos que f de 1 es igual a 2. Entonces sustituyendo y operando para despejar la constante c llegamos a que c es igual a pi partido por 2. Entonces llegamos a que la primitiva que buscábamos es f de x igual a 2 por raíz de x menos el contangente de raíz de x más pi medios. Música 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 Música